después vamos a abrir para preguntas, quien quiera, y el que se atreva, le invito a que abra su cámara, que participe visualmente, porque es una oportunidad que tenemos en esta época de aislamiento, de estarmos juntos, aunque separados, estamos todos juntos, y es muy bueno para el cerebro ver a gente, estar con gente, participar, y entonces les invito a que participen con las cámaras, y vamos a empezar la clase, la charla, no es una clase, es una breve charla. Entonces, voy a hablar de la higiene del sueño, puedes pasar por favor Nico. ¿Y por qué? Porque el sueño es considerado por la neurología y por la psiquiatría, un factor de protección contra la enfermedad mental, contra ponerse mal y dormir bien, tener un sueño de calidad, que uno se sienta reparado, descansado a la mañana, es muy importante para la salud mental. Próximo, por favor. Y el sueño es una capacidad cerebral que es muy sensible, muy vulnerable a varias cosas, de entre ellos, la ansiedad y el estrés, que es algo que nos está pasando a todos en este momento, y el cambio de rutina. Entonces, es decir, aunque uno haya tenido siempre un sueño bueno, en esta época de estrés, de más ansiedad, de cambio de rutina, hay gran probabilidad que el sueño esté por lo menos afectado mínimamente. Hay gente que lo tiene poquísimamente afectado, pero hay gente que sufre muchísimo con insomnio, con dificultades, mucha ansiedad nocturna, y entonces, es una época, estamos viviendo, que puede afectar muchísimo a la calidad del sueño. Próximo, por favor. Y, claro, como he dicho, el sueño es una función cerebral muy importante de protección, tiene una función de protección. Cuando el sueño no está bien, como se ve en ese dibujo, daña la funcionalidad y el humor. Entonces, la persona puede ponerse más irritable, con el humor más deprimido, o tal vez más ansioso, y también el funcionamiento del cerebro puede cambiarse bastante. Entonces, la memoria principalmente. El sueño es muy importante para el mantenimiento de la memoria, para que la memoria funcione bien, para que el pensamiento lógico, el aprender sea funcional. El sueño es fundamental. Próximo, por favor. Bueno, entonces, dicho eso, ¿qué podemos hacer en esta época en que el sueño puede estar muy afectado? Que tenemos situaciones y condiciones que pueden afectarnos muchísimo y que no hay cómo evitarlas. Evitarlas. Y el hecho del sueño ser muy importante, y muy importante no solamente para la salud mental, pero también para el funcionamiento mental, ¿no? Para la memoria, para el pensamiento lógico, para el aprender. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Vamos al próximo. Entonces, aquí, la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Es la capacidad de mejorar la calidad del sueño usando técnicas y rutinas muy claras. Entonces, yo he enumerado algunas técnicas, algunos pasos que uno puede usar para mejorar el sueño a través de técnicas de higiene del sueño. Entonces, primero es la rutina. He puesto el cronotipo. ¿Qué es el cronotipo? Es cómo el sueño funciona en cada uno de nosotros. Hay gente que es más matutina, es decir, la gente que normalmente, naturalmente, se despierta más temprano y se acuesta más temprano. Tiene sueño más temprano. Entonces, es la persona que funciona más a la mañana, durante el día. Es la persona más matutina. Y hay gente que es más nocturna. Yo soy más matutina también. Y hay gente que es más nocturna. En general, los más jóvenes, los adolescentes y los adultos más jóvenes, pueden inicialmente ser más nocturnos, pero después eso puede cambiar con la edad. Y hay gente que no cambia. Es hacer siempre más nocturno. Es decir, es gente que se acuesta más tarde, naturalmente, no por imposición de trabajo o de la rutina. Es gente que tiene sueño más tarde y se levanta a la mañana más tarde. Entonces, si uno les hace levantarse más temprano a la mañana, no funcionan tan bien a la mañana. Ya a la noche, tienen más ideas, aprenden más rápido, la memoria funciona mejor. Entonces, es importante tener una idea de cuál es tu cronotipo para que puedas hacer tu rutina. Y la rutina, ¿qué es lo importante? Es la regularidad. Entonces, hay que tener más o menos un horario para levantarse y un horario para acostarse, respetando el cronotipo y, claro, y la rutina del acaso del trabajo. Entonces, eso puede ayudar. ¿Y por qué puede ser el ritmo circadiano? Porque mucha gente que es más nocturna, se piensa que puede, bueno, entonces, ¿cómo funciona mejor a la noche? ¿Por qué no dormir durante el día y trabajar a la noche? Eso no funciona. El cerebro no funciona así. No respetar el ritmo circadiano es malísimo para el cerebro. Hay muchos trabajos que muestran que no respetan el ritmo circadiano. Por ejemplo, médicos, enfermeros que trabajan a la noche, tienen más ansiedad, más depresión, porque inverten el ciclo, el ritmo. Es decir, duermen durante el día y a la noche están despiertos. Entonces, aunque seas más nocturno, hay que intentar respetar mínimamente el ritmo circadiano por una cuestión de salud mental, salud cerebral. Próximo, por favor. Ejercitarse. ¿Por qué? Porque el ejercicio, la actividad física regular ayuda muchísimo al sueño, ayuda el ritmo circadiano, ayuda la producción de varios neurotransmisores, endorfinas, la serotonina, y eso ayuda a que el sueño sea de mejor calidad. Pero la actividad nocturna a la noche activa hace con que el cerebro no consiga descansar, no consiga relajarse, tranquilizarse para conseguir dormir. Entonces, los especialistas en neurología, los especialistas estudiosos del sueño, siempre dicen, bueno, ejercicios hasta unas 4 o 5 horas antes de acostarse. Después de eso, ya no, porque puede perjudicar, puede dañar el sueño de la noche. Próximo. Alimentación. Los horarios son muy importantes. Así como el sueño, es importante tener una rutina, más o menos el desayuno, el almuerzo, la cena. Y cuidado de no alimentarse muy cerca a la hora de acostarse. Porque comer mucho puede dificultar la digestión, dificultar el sueño. Pero, por otro lado, no comer y tener hambre a la noche tampoco te va a dejar dormir. Entonces, hay que tener aquí un equilibrio. No hay que comer mucho, pero tampoco hay que estar con hambre. Hay que pensárselo con una cierta balance. Y mucho cuidado con los estimulantes. El estimulante más usado en el mundo es el café, la cafeína, el té negro, ¿no? Aquí en América del Sur usamos mucho el mate, ¿no? El chimajón. Y eso tiene muchísima cafeína. Entonces, utilizar cafeína, nicotina, alcohol, es también... La gente se piensa que, ah, voy a beber un poquito y voy a tener más sueño. Sí, uno puede tener el principio del sueño más rápido con el alcohol, pero la calidad del sueño es peor. Uno se despierta más veces durante la noche y el sueño es más ligero. Entonces, no es tan reparador. Entonces, el cuidado con los estimulantes principalmente a la tarde y a la noche. Y claro, hay montones de medicaciones que son estimulantes. Desde medicaciones estimulantes, como medicaciones para perder peso, para la concentración, algunos antidepresivos, pero también medicaciones que no son tan claramente estimulantes. Por ejemplo, los antihistamínicos, algunos antialérgicos, son muy estimulantes. Entonces, usarlos a la noche o a la tarde puede perjudicar el sueño. Próximo, por favor. El ambiente. ¿Cómo es tu habitación? La habitación para un buen sueño, para una buena calidad de sueño, necesariamente tiene que ser oscura, silenciosa y de una temperatura agradable. Tener frío no ayuda a dormir, pero tampoco tener mucho calor. Entonces, uno tiene que escoger que la habitación sea adecuada. Y el uso de la cama. ¿Por qué he puesto eso? Porque ahora que no tenemos menos rutina, mucha gente se pasa mucho tiempo en la cama. Puede estar leyendo, mirando la tele o usando la computadora o hasta comiendo en la cama. Y lo que pasa es que, idealmente, el cerebro debería de asociar el dormir con acostarse. Entonces, yo me acuesto para dormir. Yo uso la cama para dormir. Si me paso el día haciendo otras cosas en la cama, yo puedo perder esa asociación. Entonces, claro, una persona que ya está con problemas para dormir por la ansiedad, por una serie de otras cuestiones, el cambio de rutina, el estrés, de repente también pierde esa asociación. Yo me acuesto en mi cama y es como una, ¿cómo se dice eso? A cue en inglés. No sé cómo decirlo en español. Una pista. Una pista para acostarse, para dormir, para empezar a dormir. Entonces, el uso de la cama puede tornarse una pista para dormir. Y si uno hace uso de la cama para otras cosas durante todo el día, esa pista se pierde. Próximo, por favor. Y aquí, bueno, dicho todo eso, el ambiente, el comer, el ejercitarse, la rutina, el uso de la cama. Dicho todo eso, vamos a pasos prácticos para un buen sueño. Entonces, ahí vemos una habitación que tiene una ventana, entonces probablemente no es muy caliente, no es muy caliente. Me parece que tiene, no sé, tal vez los vidrios, la ventana se me oscurecida para que no entre luz, no hay televisión, ni teléfono en la habitación, entonces no hay fuente de ruido ni de luz. Hay una cama que me parece bastante cómoda. Entonces, es un ambiente teóricamente bastante adecuado para el sueño. Tiene dos sillas para que uno, si tiene que leer, se sienta en la silla, no usa la cama, no use la cama. Próximo, por favor. Entonces, los especialistas sugieren que te acuestes y que esperes que venga el sueño. Es lo ideal, ¿no? Lo ideal es no tener un reloj o algo por el estilo para que uno se esté controlando. Ay, ya llevo media hora aquí y no duermo, ya llevo 45 minutos y no me llega el sueño. Lo ideal es no tener ningún marcador de tiempo. Es acostarse tranquilamente, cómodamente, en un ambiente adecuado, en una buena cama y esperar que venga el sueño. Próximo. Si sigues despierto, es decir, después de algún tiempo sigues muy despierto, ves que no vas a dormir, no vas a poder dormir, los especialistas sugieren que te levantes y crevas a otra pieza. Puede ser el salón, a otra habitación, al escritorio, pero que no, y que te, y que hagas algo que no sea muy, que no te despierte mucho. Mi sugestión es que agarres un libro y empieces a leer algo. No hay que prender el computador o usar el teléfono, nada que tenga mucha luz y nada que sea muy estimulante. Algo que sea más tranquilo para que el cerebro se relaje y que el sueño venga. Próximo. Es importante ver si tienes hambre. Si tienes hambre, muchas veces la dificultad tiene que ver con hambre. Y mi sugestión es que no hagas, no comas algo muy pesado, una fruta, una manzana, algo así, para solamente acomodarte, para que no tengas hambre, que puedas lograr dormir. Próximo. Es importante también intentar tranquilizarte. ¿Por qué he puesto esta foto? Porque hay mucha gente que no duerme durante la noche, está pensando, están todos durmiendo y yo estoy aquí despierto. Me voy a pasar toda la noche aquí sin poder dormir y al día siguiente voy a estar muerto, cansado, no voy a poder hacer nada. Bueno, una o dos noches sin dormir no es un drama, no es una tragedia. No te vas a morir por ello. No te vas a matar tu memoria o tu salud mental por un par de noches mal dormidas. Intentar tranquilizarte y decirte, bueno, me voy a volver a la cama. Ya he leído, no tengo mucho sueño, pero me voy a acostar, voy a cerrar los ojos, voy a aprovechar para descansar el cuerpo y la mente, el cerebro. Y mañana estaré bien. Entonces intentar decirte que no pasa nada, que sí, es desagradable no dormir, pero tampoco es el fin del mundo. Próximo. Y si has intentado todos esos pasos, has visto, has intentado dormir, has acostado, has intentado dormir, has visto que no puedes dormir, te vas a otra pieza, lees un poco y aún así no consigues dormir. Y empiezas a ponerte un poco ansioso, te tranquilizas, pero sigues muy, 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 con mucha ansiedad. Marsha Linehan, que es una especialista en la terapia conductual dialéctica, que trabaja con casos de desregulación emocional gravísima, tiene muchos, muchos protocolos para ayudar principalmente con el manejo de ansiedad. Y lo que pasa es que a la noche la ansiedad es más intensa, los pensamientos son más, no son más comunes que durante el día, pero son más intensos. Uno se siente más desamparado, más ansioso a la noche, más desesperanzoso a la noche. Entonces, lo que Marsha Linehan sugiere es que te levantes y que te laves la cara de las manos con agua muy fría, yo diría helada, de la nevera, porque es un shock y te da el reflejo del buceo. Cuando buceas en agua fría pasa a nosotros lo que pasa a los mamíferos marítimos, que les baja la frecuencia cardíaca y les aumenta el tono parasimpático, que es el relajamiento. Entonces, lo que, lo que, la sujeción aquí es de que hagas algo para que el cuerpo relaje. Entonces, lávate la cara con agua, no es agua tibia, es agua fría, para el reflejo del buceo, para que te baje el ritmo cardíaco y que logres relajar un poquito. Y después de lavarte las manos y la cara con agua muy fría, la Marsha Linehan sugiere el próximo paso. Vale, ajá, Nico. Que te vuelvas a acostar en tu cama y que te enfoques en la respiración profunda. Entonces, es una técnica para parar de pensar y estar como, ay, Dios mío, yo no voy a poder dormir, qué agobio, qué angustia. No, yo voy a focar ahora en el cuerpo, en la respiración. Entonces, son respiraciones profundas, diafragmáticas. Y para algunas personas, contar hacia atrás las respiraciones ayuda bastante a enfocar en la respiración y desfocar, desenfocar de la ansiedad. Entonces, empiezas en el nueve, nueve, ocho, y así por delante. Y claro, si te pierdes en el contagio, no pasa nada, vuelve al nueve. Y cuando llegues al cero, vuelve al nueve. Siempre enfocado y concentrado en la respiración. Es una técnica de mindfulness con el contagio hacia atrás que ayuda a mejorar la concentración. Próximo, por favor. Otra cosa que puedes hacer es enfocar en las demás sensaciones corporales. Claro, no vas a estar, ay, Dios mío, mira, mi corazón está muy rápido, mi respiración está muy rápida. No, pero en sensaciones como la sensación de mi espalda en la cama. La sensación de la ropa en mi piel. La sensación de mi cabeza en la almohada. La temperatura del aire. En mindfulness, que es un programa basado en técnicas del Zen Budismo. Pero no es nada religioso. Son técnicas de meditación y de estar presente, de estar atento al momento presente. Ellos tienen, los que hacen mindfulness, tienen la técnica que se llama body scan, escaneo corporal. Uno puede bajar en la internet escaneos corporales guiados. De cinco, diez, quince minutos. Los tienen en YouTube, también en muchas apps, aplicaciones de celulares, de teléfonos. Te puedes encontrar muchas técnicas de escanear corporal guiados para que los utilices a la noche, ¿no? Te acuestas, los oyes y sigues lo que te dicen. Es enfocarte en las sensaciones del cuerpo. Eso ayuda muchísimo. Hay trabajos desde los años 2000 de cómo el uso de estrategias de mindfulness ayuda al relajamiento del cuerpo y de la mente también. Y puede ayudar muchísimo a bajar el estrés, la ansiedad y mejorar la calidad de vida y la tranquilidad. Y finalmente, en el pasado se usaba mucho la radio. No podía sintonizar en una radio más tranquila, con música baja, música clásica. Y ponerse a oír eso y ese ruido continuo ayuda a que el sueño venga, a que la persona relaje y que logre dormir. Pero, más modernamente, tenemos montones de playlists, de música, de cuentos que son contados a la noche para que la gente pueda dormir. Aquí he puesto una foto de dos apps que son bastante interesantes, el Calm y el Headspace. Y hay montones. Hay Meditopia, hay Insights. Hay montones de apps que tienen una parte gratuita y una parte pagada, claro. Y que tienen montones de sugestiones de músicas, de cuentos, y que son sonidos tranquilos, agradables, que ayudan a que uno pare de pensar y enfoque en esos sonidos que puedan ayudar a tranquilizarse y a dormir. Y después que hayas usado todo eso, pero tienes un problema de sueño, no consigues dormir, puede ser necesario que consultes a un especialista. Porque esas estrategias son muy útiles, principalmente para la gente que no tenía antes de la pandemia problemas de sueño y ahora los tiene. Pero para la gente que ya tenía insomnios o problemas de sueño desde hace mucho, a veces esas técnicas ayudan, pero no resuelven todo. Entonces, puede ser necesario ir a un médico, consultar a alguien, un especialista en sueño. Próximo, por favor. Mira, eso es lo que quería decir. Perdónenme que hoy mi español está pésimo. Yo creo que he trabajado mucho y estoy un poco cansada aquí. Es una hora más. Yo me he despertado muy temprano y tengo sueño. Ya ven, no dormir suficiente perjudica, daña la funcionalidad. Muchas gracias. Y aquí estamos para contestar lo que pueda para ayudar. Muchas gracias, Cecilia. Como siempre, bueno, bien puntuales tus consejos. Yo, sobre todo, me llamó mucho la atención el de enfriar la cara. Y de hecho lo voy a aplicar porque muchas veces me ha pasado durante esta época de cuarentena de desvelarme. Claro, uno está durmiendo en las mismas condiciones. Sí, exacto. Aquí hay que acordarse que el reflejo del buceo es muy corto. Es menos de un minuto. Te va a tardar como un minuto máximo. Entonces te vas a bajar la frecuencia cardíaca, las respiraciones. Y te baja un poquito la presión también. Y entonces la técnica es acostarte enseguida y entonces relajar y enfocar en la respiración. Porque eso te va a alargar el reflejo. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, primero quiero saludar a algunas personas que he visto en el público. Y, bueno, mi amiga Simón Emerson, que está ahí. Un beso muy grande, Simón. La doctora Carolina Benavides, que está viéndonos también desde Santiago. Un abrazo grande. Y, bueno, para muchos de ustedes que también no puedo verlos a todos en la pantalla, otro abrazo gigante. Antes de que continuemos con las preguntas, nos gustaría saber un poquito de ustedes para retroalimentar un poquito a nuestra invitada de hoy. Así que, si ustedes tienen la aplicación que el doctor García va a escribir en el chat, que es www.cahut.it. No necesitan tener la aplicación. Pueden colocar este website en un navegador. Es gratuito. Y es www.cahut.it. Y el doctor García lo va a comunicar a ustedes por el chat. Yo, mientras voy a compartir pantalla para que podamos dar comienzo a esta actividad. Que ustedes puedan ingresar el número de PIN que se muestra arriba de la pantalla. Es el 298-9745. No necesariamente tienen que usar su nombre. Pueden usar un nombre de PILA. No es una competición, solamente queremos saber quiénes son un poco las personas que han venido hoy para poder informar a nuestra invitada y así saber mejor quiénes somos todos los que estamos aquí. Así que, les vamos dando unos momentos para que puedan ir colocando sus datos. Es un nombre de PILA. Pueden usar un emoji si quieren. No es un link. Durante esta pequeña encuesta les vamos a ir preguntando un poquito acerca de ustedes. En algunas preguntas ustedes van a ver que tienen que responder una opción de dos, tres o cuatro. En otras van a ver que tienen que escribir una palabra cortita. Y son siete preguntas cortas que les vamos a hacer. Y, en honor al tiempo, siempre pueden seguir conectándose si no lo han logrado hacer ahora. El número PIN de esta actividad va a estar en la parte inferior izquierda de la pantalla en un momento. Así que, vamos a dar comienzo para poder, después de esto, realizar preguntas a micrófono abierto a nuestra invitada. Si es la primera vez, esperemos que no sea la última. Quedan todos invitados. Tenemos otro webinar este miércoles, jueves y sábado. Con distintos temas, obviamente. Estas semanas se enfoca un poco en la parte más científica, en odontológica. Y el sábado tenemos un webinar de COVID y bioseguridad. Bien repartida nuestro público. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, nos reconforta ver que no solo la mayoría son dentistas. Así que, bienvenidos, porque nos interesa también ver que estas actividades llegan más allá de la odontología. Y ojalá muchos sean estudiantes de esta casa de estudios o de cualquier otra, porque estas actividades así han sido diseñadas, para ser abiertas a todo público. Prueba, está bien. Veo, la prueba. ¿Cuánto de estas compras? Dos. No te gustó. No te gustó. Bien. Bien, los estudiantes de pregrado, la mayoría son de odontología, pero tenemos otros que no lo son y tenemos otros que son estudiantes de otra carrera de la salud. ¡Fantástico! ¿Cuánto creía usted que sabía sobre la higiene del sueño antes de este webinar? ¿Cuánto creía usted que sabía sobre la higiene del sueño antes de este webinar? Yo me sumo a los 51 que pusieron poco porque la verdad lo único que supe fue muy poquito y gracias a nuestra invitada. Nos gustaría que nos dijeran de qué país nos están viendo. ¿Sólo pueden colocar directamente el país? Parece que alguien está apostando. Gracias. Gracias. Tenemos de Perú, Países Bajos, saludos, transatlánticos. Tenemos desde Chilito, Chile lindo, por ahí Venezuela, venezolana en Chile, Argentina y Colombia. Así que, bueno, tenemos una gran combinación aquí. Fantástico. Vamos a la siguiente y última pregunta. ¡Gracias! Bien. Creo que vamos confirmando que Instagram parece ser que es por donde la mayoría de nuestros participantes llegan. Muchísimas gracias por participar. Voy a ceder la palabra al doctor García y abrimos el micrófono a nuestra invitada también para abrir preguntas de nuestro público. Muy bien, damos entonces por iniciar la sesión de micrófono abierto. Les recuerdo que las preguntas pueden realizarla a través del chat o solicitando la palabra. ¿Cómo realizar esto? Deben dirigirse hacia las opciones abajo de la plataforma. Ahí aparece un ícono de participantes y al presionar ese botón se va a desplegar una ventana donde bajo esta figura la opción de levantar mano. De esta forma, nosotros vamos a visualizar quién está pidiendo la palabra para poder hacerle cualquier tipo de pregunta, duda, a la doctora María Cecilia. Bien, entonces ya tenemos a una persona que está solicitando el micrófono. Vamos a dar la palabra a Isabel. Hola, buenas noches. Buenas noches. María Cecilia, muchas gracias por tus conocimientos y por compartir con nosotros. Y gracias a Diego, a Esperanza también y a Nicolás por la organización. Tengo una pregunta respecto a lo que dijiste de los antihistamínicos de uso nocturno. Si hay alguna de las drogas más utilizadas que tenga este efecto más marcado y si este efecto es similar en adultos que en niños. Hay muchos niños asmáticos o alérgicos que les indican la toma del antihistamínico en la noche. Esa es mi pregunta. Sí, yo no le podría contestar nada sobre niños porque yo trabajo con adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces no tengo experiencia con niños. Pero hay muchos antihistamínicos, la lora padina, por ejemplo, en algunos adultos puede perjudicar el sueño, puede dañar el sueño. Ya los antihistamínicos más antihistamínicos, por ejemplo, la ixizinis y polaramines y esos dan sueño. Entonces esos no perjudican. En general, a los niños se les da los que dan más sueño, en general. Pero no le podría contestar eso a respecto de niños, perdón. No, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias Isabel. Vamos a dar la palabra ahora a Felipe. Hola Felipe. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Telia. Buenas noches. Bueno, primero que nada quiero agradecerles por este tiempo y por organizar esta actividad. Y quiero preguntar, lo que pasa es que en mi caso personal, mis problemas del sueño vienen hace mucho rato, años. Pero yo lo atribuyo, o no estoy seguro, de que se iniciaron posterior a un evento, para mí, traumático. No sé si es necesario traer detalles, pero fue una hospitalización, tuve mucho tiempo, muy grave. Y después de eso, la verdad es que no recuerdo una noche de dormir, una noche que haya dormido completamente o continuado en realidad. Entonces, generalmente tengo que dormir más horas porque tengo muchos cortes durante la noche. Y con todo lo que escuché en la presentación, en realidad me preocupé más de lo que estaba porque, claro, se ha grabado ahora durante la época de cuarentena, pero lo mío me encanta. De hecho, he consultado con neurólogos y todo, pero lo único que he conseguido es, no sé, clonazepam y cosas así, pero siento que no es la solución. Quisiera saber qué más puedo hacer porque realmente me preocupa. Total. Claro, es una muy buena pregunta, ¿no? Como yo dije, es importante muchas veces consultar a un especialista. Aquí el clonazepam, ¿no? Es un benzodiazepínico que puede hacer con que uno empiece el sueño porque disminuye la ansiedad al principio de la noche, pero no es un buen mantenedor del sueño. Entonces, eso de que el sueño se corta durante toda la noche es indicio de que el sueño realmente está fragmentado. Y lo ideal sería, primero, averiguar con una polisonografía, no sé si ya has hecho una, que es generalmente se tiene que dormir en la clínica con aparatos en la cabeza, monitorando el sueño, los batimientos cardíacos, los movimientos de las piernas de los brazos, la respiración y también el electroencefalo, ¿no? Para el encefalograma para ver cómo está el sueño, si uno realmente está durmiendo y cuántas horas está durmiendo de veras durante la noche, ¿no? Lo que pasa es que las situaciones de trauma, las situaciones traumáticas, generalmente afectan el sueño. Y aquí, muchas veces, el individuo pasa a tener miedo de acostarse porque no va a poder dormir. Es como si yo tuviera recuerdos de lo que me pasó y por ello no puedo dormir también y después me traumatizo no poder dormir. Es decir, antes, al principio era el trauma, el problema y ahora el no dormir se vuelve un problema. Entonces, yo me acuesto a la noche y empiezo a pensar, no voy a poder dormir, no voy a poder dormir y termino que no duermo. Termino que no duermo. Entonces, mi sugerencia es que intentes algunas de esas cosas de relajar, principalmente el escaneo corporal. No sé si has oído hablar, yo he intentado explicar un poquito. El escaneo corporal es una técnica en que te acuestas en la cama de una forma confortable. Empiezas a, primero te concentras en la respiración, algunas respiraciones profundas y después vuelves la atención hacia los pies. ¿Cómo están los pies? ¿Qué sientes en los pies? ¿Hay alguna sensación en los pies? Después subes un poquito las piernas, después los muslos, después las caderas, después el abdomen, después la espalda. Llega finalmente a los brazos, las manos, los dedos, después los hombros, el cuello y finalmente la cara. Lo que pasa es que eso de ir desde abajo hacia arriba puede hacer con que te relajes y tienes más el tono parasimpático que es el relajamiento y logres dormir un poco mejor. Hay estudios que muestran que para el ansioso, el traumatizado, el escaneo corporal puede ayudar. Entonces yo creo que valdría la pena intentar eso. Y también fijarte en lo que estás haciendo antes de acostarte. Tienes una buena rutina. ¿Cómo está la luz de la habitación? ¿Apagas la luz antes de acostarte? ¿Consigues bajar la cantidad de luz? No tener una habitación tan iluminada una hora antes de acostarte, ¿no? Entonces tener menos luz y cuidado con lo que comes, lo que bebes. Y tal vez sea importante consultarte con un especialista para ver qué es lo que está pasando con tus sueños. Porque realmente solamente el clonazepán no te va a ayudar. Es mi impresión. Muchas gracias. ¿Te ha ayudado? Sí, lo que pasa es que también sentía lo mismo, que el clonazepán no me ayuda. Porque yo, la verdad es que nunca he sentido que me cuesta conciliar el sueño. O sea, me duermo sin problema. Pero no es que despierto y me vuelvo a dormir de inmediato. Pero vuelvo a despertar y vuelvo a despertar. Y no sé, cinco, cuatro, cinco veces. Yo creo que a la hora de acostarte, cuando apagues la luz y si haces un escaneo corporal, puedes buscar, hay montones en el YouTube. Intentar eso algunas noches porque eso ya va a usar, ya te va a ayudar. Y durante la noche, si te despiertas, en vez de ponerte enfadado o preocupado, usar la respiración, algunas incursiones respiratorias te puede ayudar a relajar y que vuelvas a dormir más rápido. Y el tema aquí es, tal vez, preocuparte menos con el sueño. Para que pueda volver a ser un poco más normal, ¿no? Porque realmente si uno está preocupado con el sueño, eso va a quitar el sueño. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para que se puedan inscribir a ello y puedan participar en estas actividades futuras. Yo quería aprovechar en el relleno dos cosas. Una, en primer lugar, un saludo muy especial a mi prima, mi única prima Patricia, que está viéndonos desde Buenos Aires. Solo es una hora más tarde. Sé que otra gente al otro lado del mundo que tengo, en Inglaterra, no se iba a quedar hasta tan tarde para verlo. Porque allá, por la diferencia horaria, querían, en honor al sueño, seguir durmiendo. Pero yo quería preguntarle a María Cecilia, sobre todo como docente y con muchos estudiantes, que no ahora solo a raíz de la pandemia. Yo conozco bien la situación al haber hablado con muchos estudiantes a lo largo de mis años como docente. Y tengo bien claro que el sueño es un problema en nuestros estudiantes de carrera. Y sobre todo en carreras de la salud. Te identificarás también de tus días de pregrado en medicina. ¿Qué tips le podríamos entregar a nuestros estudiantes a modo general, sin entrar en casos especiales? Pero, y sobre todo ahora más que nunca, que es más difícil, como ya nos hablabas antes en tu charla anterior, de intentar establecer una rutina. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros estudiantes para que incorporen un buen sueño? A ver, yo creo que lo primero, lo antes de más nada es la rutina, ¿no? Tener una rutina de ejercitarse, comer adecuadamente y tener un horario para acostarse. Y más que eso, tener un horario para apagar las pantallas, la luz de los teléfonos, de las pantallas de televisión, de computador. Porque la luz, esa luz blanca, esa luz que se produce es muy intensa y afecta la pineal, que es una glándula que tenemos en medio, en el centro del cerebro. Es importante para la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Es la hormona que hace la higiene cerebral. El sueño es un componente de la vida psíquica que es muy importante para que la memoria se cristalice, se sedimente y que la basura sea limpia. Muchos productos del metabolismo cerebral tienen que ser limpiados, eliminados durante la noche. Entonces, respetar la pineal, respetar la producción de melatonina es muy importante. Y claro, cuando uno es más joven, a uno le gusta acostarse más tarde, hacer muchas cosas a la noche, porque tiene el ritmo, el cronotipo más nocturno cuando uno es más joven. Eso es normal. Todos nosotros pasamos por ello y algunos no salimos de ello. Vamos a tener el cronotipo más nocturno hasta la muerte, pero así es. Pero aunque tengas un cronotipo más nocturno, aunque te guste más estar más despierto a la noche, intentar hacer cosas con menos luz, respetar. Entonces, tener una hora para apagar las pantallas, para disminuir la luz, para no tener tanto estímulo para la pineal. Eso es una cosa que creo que es muy importante. Otra cosa es acostarse y esperar, tener la paciencia que venga el sueño. Hay mucha gente que tiene una falsa creencia que uno tiene que acostarse y el sueño tiene que venir inmediatamente. No, eso no pasa. El sueño va a venir. En los hombres, en general, el sueño, eso lo llamamos la latencia. El tiempo entre acostarse y que venga el sueño. La latencia del sueño, en general, en los hombres es más corta. En las mujeres, la tenemos un poquito más larga. Y hay que tener paciencia. Hay que esperar. No hay que hacer. No hay nada que hacer ahí. Hay que simplemente esperar. Va a venir. Y como yo dije, tranquilizarse. Tranquilízate. No estés ahí planteándote, ay Dios mío, no va a poder dormir. No. Tranquilízate, va a venir. Y si tarda un poquito más, ya vendrá. No pasa nada. Entonces, los temas, como dijo el doctor Hassanowicz, sería tener una buena rutina, ejercitarse durante el día, tener una buena rutina y tener límite de cuándo uno va a desconectarse de la luz, de las tareas, de lo que el mundo impone. No, ahora voy a parar un poquito, voy a, yo qué sé, a las once, a las doce, no importa. Esa es la hora de apagar. Ese es el límite. De apagar y voy a hacer algo con menos luz. Tal vez leer un libro, tal vez oír una música, escuchar una música. Algo que sea más relajante y al acostarse, claro, cuidando que la cama esté bien, que la habitación sea tranquila, oscura, silenciosa, lo que sea, es tener paciencia. Es acostarse y asientarse porque el sueño va a venir. Es una cuestión de tener paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nicolás. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a otra persona. Ya tenemos a cuatro que están solicitando la palabra. Vamos a partir con Paula. Hola, Paula. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Ya, quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo no tengo problemas con conciliar el sueño. De hecho, trato de dormir mis ocho horas. Pero sueño mucho toda la noche. Entonces siento que cuando despierto no descansé porque siento que mi cerebro está activo toda la noche. Y después despierto y sigue funcionando. De hecho, en temporada como de universidad en ontología en las Rinis. Y sé que a compañero igual le pasaba como que uno soñaba a qué paciente iba a atender al día siguiente. Entonces pasaba ahí la noche pensando en los tratamientos que ella iba a hacer al día siguiente. Y al día siguiente lo hacías. Entonces al final era un constante como estar despierto. Pero siempre he tenido la duda si es que es una sensación mía o realmente al soñar uno no descansa. Bueno, uno sueña la noche entera. Todos nosotros soñamos la noche entera. Los que no sueñan generalmente están... Es porque toman medicaciones, por ejemplo los benzodiazepínicos, que cambian la estructura, la arquitectura del sueño. Entonces no es normal soñar. Pero no es habitual que uno se acuerde de todos los sueños de la noche entera. ¿Por qué? Porque para acordarte del sueño tienes que haber despertado. Entonces es decir, si pasas la noche acordándotelo de los sueños, es que no has dormido de verdad. Has pasado la noche entera superficializando. Entonces teniendo lo que se llama en portugués. Yo me imagino que en español sea la misma palabra. Microdespertares. Entonces no te das cuenta que estás despierto, pero el cerebro ha cambiado las ondas cerebrales y estás despierto. Entonces pasas a la fase 1 y 2 del sueño, que es el sueño superficial, y no aprofundas. Entonces vas a estar algunos pocos minutos de la noche en sueño más profundo, es cuando se sueña. Pero luego ya pronto vas a superficializar, vas a acordar el sueño y vas a volver a dormir. Entonces esa sensación de que no has dormido procede. Y entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? El profesor Beck, Aaron Beck, que fue el inventor que descubrió la terapia cognitivo-conductual en los años 60. Él era psicanalista, el psiquiatra psicanalista, y empezó a cuestionar los métodos psicanalíticos y desarrolló la terapia cognitivo-conductual. Y para Beck y para los cognitivistas, los sueños nada más son que pensamientos que se tienen al dormir. Son de la misma naturaleza. No es nada extraordinario. Entonces todos los temas que te preocupan durante el día van a aparecer durante la noche. Entonces si estás preocupado con la carrera, con los pacientes que vas a atender durante el día, vas a tener los mismos contenidos que los pensamientos del día, los vas a tener a la noche. Que es una cosa, es la misma cosa. Solo que a la noche estás desinhibido, entonces vas a tener sueños más irrealistas, con soluciones tal vez más fantasiosas, porque no estás despierto. Pero el contenido es el mismo. Entonces, es lo que me parece, que pasas el día muy ansiosa y durante la noche no te has relajado y sigues con los mismos pensamientos. A veces la rutina aquí sea muy importante, eso del límite que dije, ¿no? Hay que tener un momento para parar, parar de estar en el tema del trabajo, de los estudios y despegarse un poquito de ello, ¿no? Entonces, las técnicas de meditación, de mindfulness, de las músicas, cuentos y otras cosas que te pueden ayudar a mudar el enfoque cerebral, puede que te ayude a dormir mejor. Perfecto, voy a empezar el día mismo con las técnicas, porque de verdad las necesito. Otra pregunta, si se puede, la meditaciónina, esta que venden como en las farmacias, que a mí me la vendieron como súper natural, pero la estuve tomando un tiempo, pero en verdad no sé si a largo plazo genera como alguna dependencia, o es bueno tomarlo, o mejor no. Bueno, eso es bastante controverso. La gente que tiene problemas con el sueño, se puede beneficiar muchísimo del uso continuo de melatonina. En dosis no muy altas, entre 3 y 6 miligramos, es lo que generalmente se usa. Yo sé que las formulaciones americanas, norteamericanas, son de dosis más altas, pero en general los estudios muestran que 6 miligramos no es tan mejor, 10 miligramos no es tan mejor que 6. Entonces, si te ayuda, puedes usarlo, no hay problema, ¿no? Claro, que hay que respetar algunas cosas. Por ejemplo, no hace sentido que tomes la melatonina y sigas viendo la tele. O que sigas en una habitación con mucha luz. No procede. Entonces, si vas a tomar la melatonina, hay que tomarla antes de acostarse, una media hora antes, y ya bajar la cantidad de luz, hacer algo más relajado y tal, para que la hormona funcione. Si no, no funciona, no vale de nada. Claro, y ni toda la gente se beneficia de la melatonina. Son todos los que tienen una mejora de la calidad. No es la cantidad, es la calidad del sueño, lo que la melatonina ayuda. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Esperamos haber ayudado a Paula. Hola, vamos a dar la palabra ahora a Francisca. Hola. Hola, Francisca. Buenas noches a todos. Me quedó una duda con los alimentos. Con respecto a cuáles eran estimulantes y cuáles no, como de contraindicación para comer en la noche, si es que hay problemas de sueño. Bueno, la principal contraindicación son los estimulantes, por ejemplo, la cafeína, la dicotina, el cigarrillo, ¿no? Los tés, el café, el alcohol y principalmente comer mucho. Es decir, si yo como, si yo me siento a comer un montón a la noche, eso me va a despertar. Hay gente que despierta con chocolate porque tiene un poquito de cafeína y tal, pero generalmente eso no es un gran problema. El problema es el café, el té, los cigarrillos, el alcohol y hacer una comida muy grande, hacer una cena muy grande, comer muchísimo e ir a acostarse con el estómago muy lleno. Eso sí es un problema. Pero en general no hay nada así, no se puede comer eso, no se puede comer aquello. No, desde que uno tiene, uno tenga un poquito de cuidado para no comer demasiado. Y evitar, claro, el café, el té, los cigarrillos y la nicotina en general, ¿no? Y el alcohol a la noche. Quedó desactivado su micrófono, estábamos esperando que respondiera. Esperamos que por el chat pueda responder si es que le ayudó la respuesta. Sí. A ver, Francisca, ¿te ayudé o todavía te queda alguna duda? Sí. ¿No le funciona el micrófono a Francisca? Vamos a ver, Francisca. Ahí, ahí, ahí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ah, ya. Ya, sí, lo que pasa es que había leído que en la noche recomendaban comer más carbohidratos que proteínas, por eso tenía la duda, pero ya me quedó súper claro. Así que muchas gracias. Gracias, Francisca, por tu pregunta. Vamos a dar la palabra ahora a Rodi. Vamos a activar su micrófono. Aló, ¿puedo hablar? Aló. Hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, gracias. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación al foro chat. Bueno, yo tengo insomnio por estrés postraumático, ya desde hace mucho tiempo, lo estoy tratando con neurólogo y psicólogo, obviamente por el tema de la pandemia no he podido ir a la consulta, pero me habían recetado la melatonina por 60 días, y había mejorado mucho, ya no tenía lo que son las pesadillas muy vividas toda la noche, ahora no tengo pesadillas, pero me cuesta mucho, mucho, mucho dormir. Entonces, no sé si será el tema de la pandemia, o no sé si podría seguir tomando la melatonina y no sería contraindicado, porque la neuróloga me lo mandó por 60 días, entonces no sé si es que lo puedo seguir tomando mientras puedo ir a la consulta, porque sí he tenido, me cuesta muchísimo conciliar el sueño y prácticamente no duermo en toda la noche, y obviamente eso es lo que explico de los sueños, los recuerdo todos los días todos, porque obviamente no duermo profundamente. Exacto, y como has dicho, exactamente lo que has dicho, la melatonina mejora la calidad, la profundidad, la arquitectura del sueño. Entonces, si estabas mejor y ahora no puedes ir a la consulta y no sabes qué hacer, tal vez lo más razonable sea seguir con la melatonina hasta poder ir a la consulta, porque realmente no dormir es malísimo para el cerebro, es pésimo, ¿no? Claro, no dormir una noche, dos noches, pero con un estrés postraumático vas a estar todas las noches durmiendo mal, entonces es mejor, si te está funcionando bien, seguir hasta que puedes volver a la consulta. Es mi sugerencia. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias por la pregunta, y gracias también nuevamente a la doctora por responder. Tenemos a otra persona más que está solicitando la palabra, vamos a activar el micrófono de Carola. ¿Aló? Hola, Carola. Hola, ¿cómo están? Todo bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias a la doctora por todos los consejos y la información. O sea, tengo una consulta. Hoy día existen muchos trabajos que son por turno, y hay distintos tipos de turno. Hay algunos que son por semanas, otros que incluso cambian día a día. ¿Qué se les puede recomendar a los trabajadores que un día tienen un turno de tarde, o tienen que despertarse después, a lo mejor para un turno de noche, quizá al tercer día tienen que partir en un turno de mañana. Yo trabajo con ellos y es bien complejo en el fondo para ellos para poder regular sus sueños. No tienen mucho que hacer porque de pronto los turnos son así, no tienen cómo cambiarlos ni cómo reordenarlos. Entonces, yo no sé si hay alguna técnica que ellos puedan usar para poder dormir mejor. Siempre se les recomienda que duerman lo más que puedan, pero también tienen que vivir. Es difícil. Esa recomendación es un tanto cuanto controversa, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos aquí en Sao Paulo los especialistas dicen que... Si tienes que trabajar a la noche, un turno nocturno y nocturno, y al día siguiente vas a poder dormir a la noche, es decir, hoy a la noche vas a trabajar, pero mañana a la noche vas a poder dormir, mejor es intentar no dormir durante el día o dormir el mínimo. A la mañana, al principio, tomar tal vez un poquito de melatonina, eso sí está bien, ¿no? Se usa mucho la melatonina para el jet lag, para diferencia de horarios, que funciona muy bien. Entonces, se puede usar la melatonina para ayudar a dormir después de llegar a casa, pero lo ideal es no dormir el día entero y a la noche siguiente no poder dormir, ¿entiendes? Aquí yo dije del ritmo circadiano, intentar mantenerlo lo más cercano al normal posible. Claro que hay gente que no va a poder dormir la otra noche, por ejemplo, ¿quién tiene bebé? Yo trabajé a la noche, pero el día siguiente tengo que estar en casa a cuidar al niño, ¿no? Entonces va a intentar dormir un poco durante el día y ver lo que puede hacer durante la noche. Entonces aquí la idea no es invertir, cambiar el ritmo circadiano, es intentar preservarlo al máximo. No sé si me estoy explicando. El uso de la melatonina puede ayudar bastante. Entonces, es decir, claro, uno utiliza normalmente la melatonina en la noche, ¿no? Porque tengo que dormir a la noche. Pero sí, tengo que trabajar y voy a poder dormir hoy a la mañana, solamente a la tarde voy a tener que hacer, yo qué sé, dar la casa o trabajar o lo que sea. Puedo usar la melatonina, 3 miligramos, 6 miligramos para dormir un par de horas, unas horitas a la mañana, y a la tarde estar activa otra vez para poder dormir la noche entera la noche siguiente. O sea, sí, como para confirmar si entendí bien, es mucho más sano tratar de preservar el ciclo circadiano que agregar dos o tres horas durante el día. Probablemente si esas dos o tres horas me va a evitar que duerma de noche, es mejor dormir de noche y aguantarme esos sueños. Exactamente. Sí, claro que no pasa nada si duermes un poquito, un par de horitas y tal, a la mañana o después del almuerzo, desde que eso no te pastilla el sueño de la noche, ¿no? Ya, ok. Y lo ideal es intentar preservar el sueño de la noche, el ritmo circadiano. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Agradecemos a Carola por su pregunta. Tenemos a Nicolás Soto que nos está pidiendo la palabra. Vamos a activar el micrófono. ¿Aló, Nicolás? Sí, hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, muchas gracias por la presentación del tema. Y bueno, yo he sufrido durante al menos unos 10 o 15 años problemas con el sueño. También, bueno, soy odontólogo ahora y fui estudiante donde los niveles de estrés son un poco más altos y todo. Y visité varios neurólogos donde, claro, me recomendaron utilizar la melatonina, que me ayudó mucho. Pero me recomendaban el hecho de consumirla al menos unas dos o tres horas antes de dormir. Pero lo que me provocaba era que me daba sueño mucho antes de lo que yo pensaba. Y bueno, obviamente mejoró mucho mi calidad de sueño, pero cuando llegué a los momentos como de mayor dificultad para conciliar el sueño, empecé a investigar en internet y encontré una forma de respirar que era algo de 4, 7, 8 o algo así en inspiración, mantener y botar. Y me sirvió demasiado y quiero saber como cuál es la evidencia que hay al respecto de eso. Sí, la verdad, esa forma de respirar es muy parecida con lo que yo dije de contar hacia atrás. Es usar el contaje para mantener la concentración en la respiración. Y aquí el contar, entonces hay varias formas de respirar, ¿no? Hay unos que son 4, entonces inspiras en 4, paras 4, después expiras en 4, después paras 4. Eso se llama respiración en cuadrado. Hay también las formas que haces 4, paras 2 y expiras en 8. ¿Qué es eso? Solamente es para, el contar es para mantener la atención cerebral, para que no empieces a pensar en otra cosa, tienes que contar. Entonces estás pidiendo al cerebro que se centre en ello. ¿Y por qué contar? Además de mantener la concentración. Es para que la respiración sea más larga, más profunda. Entonces tienes que inspirar en 4. No vas a poder inspirar así, vas a tener que usar el diafragma, usar una inspiración más profunda. Por eso, realmente, inspiraciones diafragmáticas, causadas, contadas, profundas, ayudan al cerebro a relajarse. Entonces, si te lo piensas, ¿cuándo uno está más ansioso, más preocupado, con miedo? ¿Cómo es la respiración? Muy rápida, superficial, ¿no? Entonces, claro, y cuando respiras así, estás dando al cerebro el mensaje de que hay peligro, tengo miedo, estoy ansioso y sigues respirando así. Pero si controla la respiración, por ejemplo, estoy ansiosa y controlo mi respiración haciéndola más profunda y más despacio, voy a dar el mensaje a mi cerebro que no hay motivo para preocuparme, no hay miedo, estoy bien. Entonces, engañas el cerebro a creerse que estás relajado. Entonces, la respiración profunda ayuda a relajar, contarlas ayuda a concentrarse y contarlas ayuda a que sean más largas, más espasadas, más profundas. Es una técnica fantástica. Muchas gracias, doctora. Y otra pregunta, ¿dejar de tomar té o café cuántas horas antes del sueño lo recomiendas? Aquí en Brasil, realmente, generalmente se pide que no se tome nada con cafeína, té, café, Coca-Cola. Me olvidé de decir Coca-Cola, tiene bastante cafeína. Hasta las 4 de la tarde, después de ello, no. Puedes tomar, claro, una infusión de manzanilla, infusión de frutas y de algunas hierbas más calmantes, pero té, después de las 4, a lo mejor no. Es lo que se recomienda aquí en Brasil. Yo me imagino que en Chile los hábitos alimentares sean más o menos parecidos. Uno almuerza sobre las 12, una y cena sobre las 7. Entonces, yo creo que los horarios son bastante parecidos entre los dos países. Yo diría 4 o 5 horas máximo y después ya no usar simulantes como la cafeína. Muchas gracias. Y por último, quería saber si existe algún estudio o algo que hable sobre el consumo de cannabis con el sueño. ¿En qué afecta, si favorece? Porque también se utiliza un poco como narcoléptico su efecto. Sí, la verdad, el cannabis es una… Yo no puedo hasta buscar un estudio porque como yo no trabajo con… ¿Cómo se dice? Por qué dice dependencia química. Yo no trabajo con personas que tienen problemas con drogas, ¿no? Yo tengo menos hábito de estudiar ese tema. Pero lo que se sabe es que el cannabis es una mezcla de varios cannabinoides. Entre ellos, el THC, que es el psicodélico, que es de la misma familia que el SD. Entonces, es lo que te da la euforia, te cambia la percepción del tiempo, del espacio y a mucha gente le da una sensación de placer. Y el cannabidiol está asociado a mejorar la ansiedad, relajar y mejorar el sueño. Entonces, no es el cannabis que tiene propiedades narcolépticas o ansiolíticas. Es el cannabidiol, es uno de los componentes del cannabis. Entonces, sí, hay estudios acerca de ansiedad social, ansiedad, fobias y el uso del cannabidiol. Pero del cannabis es algo, es una droga más abrangente. Entonces, los estudios son más difíciles de hacerse porque hay mucha mezcla. No sé si me explico. Agradecemos a Nicolás por la pregunta y nuevamente a María Cecilia por responder todas las dudas de nuestros participantes. Antes de pasar a las últimas preguntas, vamos a iniciar un cajú. Por lo tanto, le voy a dar la palabra al doctor Diego Casanovic para que dirija la actividad. Y luego de esta, vamos a finalizar la parte del micrófono abierto para que la doctora pueda responder las últimas dudas. Gracias, Nico. Son tres preguntas que nos gustaría conocer para saber qué tipo de actividades poder planificar a futuro. Así que, por favor, conéctense a la plataforma, como hicieron anteriormente, de Cajut. www.cahut.it Está en nuestro chat, pero el doctor García lo reiterará por chat también. Colocan el PIN 9185171. Realizaremos estas tres preguntas vía Cajut. Y después daremos paso a las últimas preguntas de nuestro público para ya cerrar nuestro webinar de hoy lunes. Y que todos nos podamos ir a dormir, porque yo creo que me ha hecho fantástico el webinar y yo creo que me siento súper relajado. Estoy tomando agüita. Espero que no seas aburrido. No, estoy perfecto. Estoy perfecto. Además, yo soy de cronotipo de mañana. Entonces, yo me puedo levantar muy temprano y trabajo y produzco más. Y si no, que la doctora Benavides lo confirme aquí, porque ahí soy más productivo. Después en la tarde ya me cuesta más y el doctor García lo sabe. Quiero aprovechar también a saludar al doctor Riera. No sé si está todavía con nosotros, pero mucho gusto de tenerte aquí con nosotros también. Y aprovechen a ingresar sus nombres a la plataforma Cajut y vamos a realizar unas últimas preguntas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí puedes ver, María Cecilia, un poquito lo que nuestros invitados también, nuestros participantes han podido aprender gracias a tu presentación de hoy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy encantada con ustedes. Así que nosotros también. ¡Fantástico! Y la última pregunta que nos gustaría saber qué otros temas para un futuro webinar le interesarían. Gracias. 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 Bueno, tenemos muchas diversidades. María Cecilia, no te voy a invitar a que vengas a hablarnos de ortodoncia porque tenemos a una torta especialista. La semana que viene la doctora Claudia Zúñiga de nuestra Facultad de Odontología y de la especialidad de odontología va a estar dándonos una charla primicia aquí y ahora porque todavía no la hemos anunciado, pero eso será el miércoles de la semana próxima. Pero sí, a lo mejor puedes rescatar algunos temas que hagan check en tu checklist de temáticas que después te los puedo enviar para que los puedas revisar por si tienes algo más para una futura charla. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas y vamos a dar paso nuevamente al doctor García. Le devuelvo el micrófono y pasamos a las últimas preguntas ya para cerrar. Así es, vamos a dar paso entonces a la etapa final del micrófono abierto, así que los invitamos si es que tienen alguna duda, quieren preguntar algo a la doctora, solicitar la palabra. Recuerden que deben hacerlo a través del ícono de participantes, se va a desplegar una ventana y ahí está la opción de levantar la mano para que podamos activar el micrófono. También lo pueden hacer por el chat si lo desean y vamos a esperar un par de minutos a ver si es que hay alguien que desee preguntar algo. Ya tenemos a alguien, doctora, tenemos a dos personas. Vamos a dar la palabra primero a Isabel. Vamos a activar su micrófono. Isabel. Hola, hola yo de nuevo. Me quedo dando vuelta en la idea de cuando hablaste del agua fría, sería contraproducente entonces baños de agua tibia previos a dormir o es como la reacción personal es diferente. No, la verdad es el agua tibia puede ayudar mucho a relajar. Aquí es cuando estás en medio de la noche o no consigues dormir y estás pensando, estás con mucha ansiedad con el sistema simpático que es el sistema activador del estrés, muy activado. Entonces no paras de pensar, de catastrofizar, pensar lo peor y no me va a salir bien y tal. Entonces el reflejo del buceo es exactamente lo opuesto. Es cuando buceas relajas totalmente, baja el ritmo cardíaco, te baja el metabolismo basal. Entonces es como para apagar la luz. Entonces claro, al principio de la noche, acostarse, antes de acostarse, darse un baño cálido y tal, está muy bien. Pero si te despiertas, si no consigues dormir y estás con mil ideas y muy angustiada y tal, un baño cálido te puede ayudar a seguir así. Entonces claro, el shock, hacer con que el sistema parasimpático entre en vigor, claro que eso es como yo dije antes, eso te va a durar algunos segundos, tal vez medio minuto, un minuto. Entonces claro, después de eso hay que seguir haciendo cosas para seguir en el estado parasimpático. La respiración, como dijo Nicolás, creo que fue Nicolás, del contar las respiraciones, cuatro, dos, ocho, lo dijo, ¿no? Entonces contar la respiración hacia atrás o enfocar el cuerpo, ¿no? Las sensaciones corporales, que eso es sacar el cerebro de ese estado hiperactivo. Es ir para el cuerpo, salir de la mente e ir para el cuerpo. Gracias. ¿Me expliqué? Sí, súper bien, muchas gracias. Gracias Isabel por la pregunta. Tenemos también a Consuelo que está solicitando el micrófono, así que vamos a dar la palabra. Hola Consuelo. Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, es cierto. Hola doctora, muchas gracias por su charla. Muy útil, de verdad, demasiado útil. Y quería hacerle una pregunta con respecto a la habitación en la que uno duerme, por lo general. En algún momento escuché que el entorno de la habitación, lo que tenía, era importante también para el tema del sueño. Y quería preguntar si es que afecta en algo tener el mismo lugar de trabajo o de estudio, por ejemplo, el escritorio de trabajo o de estudio dentro de la habitación donde uno duerme. Si eso afecta el sueño o es independiente. Es una pregunta muy interesante. Durante la primera charla me preguntaron si tener una rutina de trabajar siempre en el mismo sitio era bueno para el cerebro o no, para la ansiedad. Y mi respuesta fue depende. Depende de la rutina de la persona y cómo la persona se siente. Yo, por ejemplo, estoy trabajando de casa. Yo tengo una mesa en una habitación, pero también muchas veces uso la mesa en la cocina que nadie va a estar. Entonces, es como cambiar de sitio. Me ayuda muchas veces a mudar la idea, cambiar la rutina un poquito y trabajar mejor. Pero si uno no puede hacer eso, si uno tiene todo en la misma habitación, el escritorio para trabajar, la mesa de trabajo y la cama, eso puede ser un problema si la persona no consigue separar. ¿Qué quiero decir con eso? Yo estoy en la cama pero estoy mirando la pantalla del computador o estoy pensando en el trabajo. Entonces, tal vez uno necesite hacer pequeños cambios en la habitación para que a la hora, como yo dije, tener un límite. A tal hora yo apago, yo cambio de idea, yo voy a leer un libro, voy a oír una música, me voy a desprender del trabajo. Entonces, sería posible en tu habitación hacer algo para que no estuvieras mirando a la hora de acostarte a tu área de trabajo. Sí. ¿Entiendes? Dar al cerebro la idea de que no estamos más en el mismo sitio haciendo la misma tarea. Porque, claro, si yo me voy a acostar pensando en el trabajo, en los estudios, seguro que yo voy a dormir peor, voy a estar ansiosa y es posible que tenga más sueños de trabajo como nos contó una de las participantes. Entonces, tal vez pensar si me puedo, no sé, cambiar un poquito la plaza de la mesa de trabajo o cambiar la posición en que me acuesto. A lo mejor, si me acuesto así, voy a mirar hacia aquí, voy a mirar la mesa. Pero si me acuesto al revés, voy a mirar la pared o la ventana. ¿Me entiendes? Hacer algún cambio para que el cerebro se dé cuenta que estás en otra situación, haciendo otra cosa y que es hora de relajar. Ya. Súper. Muchas gracias. Sí. Agradecemos a Consuelo por la pregunta. Vamos a leer las últimas dos preguntas para ya ir finalizando el tiempo con abierto y también el webinar. Ajá. Y nos escribe Valentina y nos comenta que a veces sufre parálisis de sueño, lo que la deja una sensación de angustia al momento de despertar al día siguiente. Y no sabe si hay alguna forma para evitar que sucedan estos eventos. ¿Qué edad tiene Valentina? Valentina, si nos pudiera responder, 25 años nos responde a través del chat. Bueno, ok. El parálisis del sueño generalmente ocurre más cuando uno es joven y con la edad eso disminuye bastante. Entonces, la buena noticia es que es probable que se te pase. La mala noticia es que hay muy poco que se puede hacer. Lo mejor que se puede hacer es aceptarlo. Bueno, tengo parálisis del sueño, que es una característica de tu sueño, no es señal de enfermedad, no es nada patológico. Es, yo no tengo parálisis del sueño, yo tengo alucinaciones auditivas al despertarme. Ahora ya no, ya tengo 46 años, ya no tanto, pero hasta los 30, 30 y pico, poco. Yo muchas veces oía que me llamaban, oía el timbre, oía a alguien diciéndome algo, era una alucinación. Y entonces, que es normal, es parte de la variedad de la vida psíquica, no es una enfermedad, no es algo malo. Claro que puede ser angustioso para alguien que no lo entienda o que crea que es un problema. Mi sugestión es que, primero, lo que se hace mucho en la psicología, en la psiquiatría, es normalizar el síntoma. Bueno, la ansiedad, lo tengo, es parte de mi naturaleza, la voy a aceptar. Tengo parálisis del sueño, bueno, es parte de mi naturaleza, voy a aceptar. Y claro, generalmente, cuando aceptas una cosa así, te disminuye el sufrimiento. Porque ya tienes la cuestión que te molesta y además estás peleando con ella. Son dos fuentes de sufrimiento. Entonces, si puedes aceptar y, bueno, ya se me va a pasar, dentro de algunos años ya no tendré. No sé si te ayudo. Le pedimos que conteste por el chat a ver si... Ay, gracias Valentina. Perfecto. Bien, vamos entonces a finalizar leyendo la última pregunta de Sofía. Hola, quería saber si hay alguna razón por la cual a algunas personas les da sueño ver televisión, siendo que se contradice con el tema de las pantallas y las luces. Hay muchísimas, hay muchísimas razones, ¿no? Primero, sí, depende de lo que se está viendo. Si uno, si es algo aburrido o monótono, siempre igual, eso va como hipnotizarte. El cerebro va a entrar en un estado hipnótico y vas a tener sueño. Es poco estimulante. Otra cosa es que algunas personas que duermen mal a la noche tienen sueño residual. Por ejemplo, la apnea del sueño. Las personas que tienen roncidos muy altos y que duermen mal y que tienen micro despertares por parar de respirar. Esas personas tienen más sueño residual durante el día. Y entonces, claro, actividades poco estimulantes pueden hacer con que la persona tenga sueño. Otra cuestión es personas que tienen el déficit de atención. Que se aburren con más facilidad y duermen con más facilidad. Entonces, hay montones de razones para que la televisión haga con que la persona duerma. Pero la persona puede dormir inicialmente, pero eso no es garantía de que va a dormir la noche entera. ¿Qué quiero decir? Me aburro ahora con la televisión, duermo, pero claro, he estimulado tanto la pineal que no produzco melatonina y entonces no va a tener el sueño la noche entera. Entonces, ¿qué es como el alcohol? Ah, ¿yo bebo porque me da sueño? Porque con esto, cuando bebía algunas copas, tengo un poquito de sueño. Claro, el primer sueño te va a ayudar a conciliar el sueño, pero no te va a ayudar con la manutención porque el alcohol empeora la calidad del sueño. No sé si me explico, a ver si me aclaré, si te ayudé. Ahí nos escribe. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Ya con esta última pregunta damos por finalizado este micrófono y chat abierto. agradecemos a todos los participantes y a todas las personas que también realizaron preguntas a la doctora María Cecilia, y por supuesto agradecemos a la doctora por brindarnos esta segunda conferencia, por hablarnos y darnos tips y consejos acerca de la higiene del sueño, algo que en muchas ocasiones descuidamos un poco. Así que, doctora, muchas, muchas gracias en nombre de la Oficina de Educación. Así que yo creo que nos esperamos en alguna próxima oportunidad, ¿o no? Muchas gracias. Han sido fantásticos. Muchas gracias por tantas preguntas y tanto interés. Me ha gustado mucho hablar con ustedes. Que tenga una buena noche. ¡Que duerman bien! ¡Que aprovechen algunas técnicas! ¡Prueben! Claro, que son muchas técnicas, ¿no? Yo he citado algunas, pero uno tiene que ver lo que les funciona para sí, ¿no? No son todos los que van a funcionar a todos. Entonces uno tiene que intentar adaptarse y a ver lo que funciona. ¡Buenas noches! ¡Que duerman bien! Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, María Cecilia. Gracias, Nico, por tu excelente labor. Esperanza. Muchísimas gracias a la doctora Villasante también, que aunque no ha hablado esta noche mucho, pero ha participado en la organización tremenda de todas estas charlas y webinars. Y tenemos muchas reuniones durante el día, así que hay que proteger la voz también. Podríamos tener una charla sobre protección de la voz. Sin otro particular, les mando un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir y si les interesa este próximo miércoles a las siete y media de la tarde, tendremos a dos odontólogos que desde Indonesia nos van a brindar una presentación sobre la técnica de goma dique y procedimientos de odontología restauradora. Y los invitamos a todos y a todas. También quiero reiterar que, obviamente, invitamos a una amplia gama de invitados a todos nuestros webinars, como es función de cualquier universidad, y que, por supuesto, las opiniones que expresan cualquiera de nuestros invitados son, y tienen su derecho a hacerlas, de nuestros invitados y no necesariamente de nuestra institución. Muy buenas noches, que estén todos bien, que descansen, que duerman tranquilamente, y nos vemos el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!